Hola que tal amigos como estan? Muy buen dia Notroqueros Bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy te voy a enseñar como actualizar Free Fire en cualquier emulador Sea que tengas BlueStack, MSI, LD Player, Smart Gaga, Memu, cualquier tipo de emulador Esto va a funcionar al 100% Así que, bueno, sin muchas mas palabras, iniciamos con este video Acaba de comprarte una PC o quizás te has instalado a Windows Y de pronto te aparece este mensaje Activar Windows ¿Qué hago? Tranquilo Te presento UrsiDK Una página web donde vas a poder encontrar licencia de Windows, Office y muchas cosas mas A precios muy económicos Lo único que vas a hacer es dirigirte en tu navegador y poner UrsiDK O también lo puedes hacer yéndote en la descripción de este video Y le das click en el enlace que te estaré dejando Una vez aquí, te registras y ya dentro, nos vamos en el buscador Y ponemos Windows 10 Pro La licencia es un tipo de licencia OM 100% seguras, legales y super económicas Y si no me crees, te lo muestro Seleccionamos la licencia que queremos comprar y aquí tenemos el precio Ahora, ¿Quiere que te salga mucho mas barato? Ojito con esto Para todos nuestros suscriptores tenemos un código promocional de descuento ¡Quero! ¡Así es! ¡K-E-R-O! ¡Quero! Una vez colocado vas a obtener un 25% de descuento y lo puedes pagar por diferentes medios Mi favorita es Paypal Una vez que hacemos la compra, te va a llegar un correo con la licencia O a través de tu perfil que creaste en el apartado de lista de compras Y solamente nos vamos a configuración, seguridad, activación y aquí pegamos la licencia Activar y listo Ya tenemos nuestro Windows totalmente activado Además, si luego quieres cambiarte a Windows 11 Solamente actualizas, sin pagar más También puedes usar nuestro código de descuento para comprar licencias de Office Y muchas cosas más Así que, muchas gracias UrsiDK por patrocinar este video Ok, Nothroqueros, iniciamos Bueno, como pueden ver a continuación Nothroqueros tenemos dos emuladores ejecutando Uno que es MSI que representa a cualquier tipo de emulador Como BlueStack, MSI, MemoPlay, etc. Ok, y abajo tenemos el emulador de Smart Gaga Para que ustedes puedan ver que el APK es compatible para cualquier tipo de emulador En esta ocasión tenemos el Free Fire Global actualizado Es lo que yo les voy a compartir Pero en el caso no les guste esta APK Pues también tenemos otra manera de poder actualizar el Free Fire en nuestro emulador Pero en este caso ya nos centraríamos en emuladores como BlueStack, MSI, LED Player, etc. Pero Smart Gaga no, ok Ya que el emulador de Smart Gaga tiene algunos problemas al momento que ejecuta Aurora Store Que es la tienda de aplicaciones con la cual nosotros podemos de forma muy sencilla Poder actualizar el juego de Free Fire Esta es una tienda de aplicaciones que te brinda la APK con la misma estructura de la Play Store Algo que es algo muy bueno Ya que tenemos todas las funciones para todas las cuentas Como Twitter, como Google, como BK, como Facebook Y además también podemos comprar diamantes en el mismo juego Solamente con la única diferencia que la APK de Aurora Store es mucho más fluida en rendimiento Es súper súper hermoso Tengo muchos seguidores utilizando el de la Aurora Store y de verdad están súper encantados Igualmente en el comentario fijado te dejo la APK para que lo puedas de repente instalar en tu emulador Y lo puedas descargar a través de ahí y también cualquier juego que tú quieras Y si quieres un video un poquito más detallado sobre esta tienda de Aurora Store Para que puedas descargar tus juegos en especial Free Fire actualizado En la descripción te estoy dejando un video hablando de ese tema en especial Así que, bueno, vamos a cerrar todo esto Y aquí también lo vamos a cerrar, ¿ok? Antes de poder instalar cualquier aplicación que no sea directamente desde la Play Store Es muy recomendable primero inhabilitar, desactivar la tienda de aplicaciones de Play Store Y también la Google Play Games Como podemos ver a continuación Miren esto, vamos a aplicaciones, si no saben cómo hacerlo Y te diriges donde dice acá, Play Store o Google Play Y solamente lo inhabilita Listo, reinician el emulador y listo Prácticamente esto sería todo Si hablamos de Smart Gaga, pues esto ya viene totalmente inhabilitado Pero en el caso que lo tengas activado en la Play Store Desactívalo, ¿ok? Para que no tengas ningún problema en la compatibilidad de estructuras Así que, hagamos lo siguiente En el comentario fijado, como siempre, le estoy dejando todos los enlaces de descarga Para que puedas obtenerlo Listo Entonces, una vez que ya tenemos la Play Store inhabilitada Si tienes el juego instalado de la versión anterior Lo que vas a hacer es esto Vamos a desinstalar la aplicación, ¿ok? Por completo, ¿vale? Por completo, porque a veces algunos tienen el feed de repente, no sé Taka-taka, cualquier tipo Pues siempre es lo más recomendable, ¿vale? Vamos aquí en almacenamiento En borrar caché Borrar todos los datos Y acá, forzar detención Y desinstalar este mismo procedimiento También lo vamos a aplicar en Smart Gaga O cualquier tipo de emulador que nosotros tengamos Ok, acá, forzar detención Y también desinstalar Listo Una vez que tenemos ya todo eso desinstalado Muchachos, tenemos todo esto limpio Aquí tenemos la APK Así que, por ejemplo En Smart Gaga Solamente mantienes presionado Y lo arrastras al emulador Y esto se va a empezar a instalar ¿Vale? En cambio, en BlueStack, MSI La mayoría de emuladores es muy diferente Solamente clicamos aquí en el botoncito de APK Y seleccionamos la aplicación Ok, le damos en abrir Y esto también se empieza a instalar Excelente, no troqueros Ya tenemos ya el juego totalmente instalado Bueno, antes de que entremos al juego Vamos a utilizar esta aplicación Que se llama APK Analyzer Es para poder ver la estructura de la aplicación Para ver de qué forma está hecha Acá vamos a seleccionar lo que es el juego Nos vamos a .so Igualmente, como digo Todos los enlaces de descarga Los estoy dejando en el comentario fijado Para que ustedes lo puedan obtener ¿Vale? Listo, no troqueros La estructura que tiene esta aplicación Es la que tiene la mayoría La ARM AVI V7 ¿Vale? Y lo que resalta siempre En las estructuras de la APK Global Siempre es la ARM AVI Y también la ARM64 Como vemos aquí también a continuación Así que por esa parte Está todo en muy buenas condiciones Así que solamente cerramos esto Y ya podemos ingresar al juego Como podemos apreciar también Aquí en el emulador de Smart Gaga También tenemos ya el juego totalmente instalado Acá hay un pequeño detalle Bueno, acá vamos a confirmar esto Y permitir Listo Si tú usas Smart Gaga Y vas a instalar la aplicación Puede ser que puedas presentar Un pequeño problema en Smart Gaga Es la falla o el error de conexión de red Es normal No quiere decir que esto no vaya a funcionar Solamente cierra el juego Beta configuraciones Borra la caché Y vuelve a ingresar Hazlo varias veces Si esto sigue presentándose ¿Vale? Porque de hecho Si o si funciona Si o si carga Como pueden ver aquí a continuación Pero hay algunas versiones Hay algunas veces Que esto puede presentarse Bueno Aquí ya estamos ya en el juego Bueno Podemos tranquilamente loggearnos Con cuenta de Google Con cuenta de BK O con cuenta de Facebook Esto ya es depende El tipo de emulador que tenga Porque hay algunos emuladores Que quitan los servicios de Google Y solamente tienen para BK Y Facebook Así que voy a loguearme Un momentito Excelente Vemos que ya estamos dentro del lobby Bueno, acá automáticamente Se empiezan a descargar Todos los paquetes de aspectos Así que Lo más recomendable Es que no descargue Todos los paquetes de aspectos Solamente descarga lo necesario Poco a poco anda Explorando el juego Y veas como está En esta actualización Recuerda Estamos en nueva actualización Puede que presenten Algunos errores Así que paciencia Solamente esperar con el pasar De los días Y eso todo se mejore Así que amigos Con esto prácticamente Ya podemos disfrutar De nuestro juego favorito Y bueno Notroqueros Hasta aquí dejamos el video de hoy Muchísimas gracias Por haber llegado hasta este minuto Si eres nuevo aquí en el canal Te invito a que te suscribas Y también le dejes un bonito like Para que no te creas Ningún video Que estamos subiendo a continuación Tu amigo Notroqueros Se despide Nos vemos en un próximo video O una próxima transmisión Chao, chao Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!